Bienvenidos a Roboto News Semanal. Roboto News es presentado por Antel. Avanzamos juntos. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y junto a Natalia Arralde daremos las noticias más relevantes del mundo tecnológico. Luego de múltiples escándalos, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, afirmó que reorientará su compañía hacia la encriptación y la privacidad. Según se puede leer en el post de su blog, Facebook dejará de ser una red social en la que las personas distribuyen información a grandes grupos y pasará a ser una plataforma para la comunicación con grupos más pequeños y en donde los contenidos desaparecen después de un corto periodo de tiempo. Facebook también planea hacer sus aplicaciones interoperables. El futuro de la comunicación cambiará cada vez más a servicios privados y encriptados, escribió Zuckerberg. La pregunta que queda latiendo tras la afirmación es cómo afectará eso al modelo publicitario comercial de la compañía. A partir del 9 de marzo podrán descargar el nuevo reporte anual del Future Today Institute. Este instituto ayuda a líderes y sus organizaciones a prepararse para profundas incertidumbres y futuros complejos. El Future Today Institute fue fundado en 2006 y es liderado por la futurista cuantitativa Amy Webb. El reporte de 2019 será presentado en South by Southwest. En su 12a edición podrán acceder a tendencias emergentes de la ciencia y la tecnología que repercutirán en los negocios, los gobiernos, la educación, los medios y la sociedad en este año que comienza. Hyundai desarrolló una llave digital que permite desbloquear, prender y conducir sus autos con un teléfono inteligente. La compañía dijo que la tecnología que se puede descargar mediante una aplicación podría llegar a reemplazar a la llave tradicional. La app se basa en tecnología de comunicación de campo cercano, que consiste en detectar la presencia de un teléfono celular habilitado como llave digital que se encuentre cerca de la puerta del auto. Para encender el motor solo se debe colocar el teléfono en la plataforma de carga inalámbrica en la consola central y presionar el botón de arranque. Roboto News es parte de Dobcast. Seguí Amenaza Roboto en arroba amenaza roboto y en facebook.com barra amenaza roboto. Roboto News Semanal fue presentado por Antel. Hasta la próxima.